¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Los calientes del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontro la buscadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, todo bien se entierra. Con la mano arriba, sin duda sola, a media vuelta. Y ese fuego que quede duro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, llame la cabeza. Y ese fuego que quede duro, para lanzarte a ver los muros, por en la estrella de un lado, diga el pánico esperado. Quiero pedir ese fuego que quede duro, para lanzarte a ver los muros, por en la estrella de un lado, diga el pánico esperado. Ojo, 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 e pa' quebrar cultura.